Un agradecimiento enorme al equipo de Almundo, que hizo que todo esto sea posible. A nuestros vendedores, que con mucho entusiasmo vienen y nos piden que continuemos haciéndolos. A ellos, los partners, un agradecimiento por todo el apoyo 2019. Esto es una inversión espectacular porque llegamos a donde queremos llegar. Súper feliz y la verdad que creemos que vamos a tener grandes resultados. Siempre somos felices y agradecidos de poder ser parte, así que bueno, éxitos. Almundo, mil gracias por todo. La verdad, impecable como siempre la organización. Por eso cada vez que hay un summit con Erika o con los chicos del mundo, es anotame, es decir. Es el quinto summit que hacemos en el año. Estamos todos muy contentos, muy conformes. Nos dan la posibilidad a nosotros, que somos prestadores de servicios, de poder llegarle directamente al vendedor. La gente del mundo para nosotros, para Kissimmee, es el partner fundamental para promocionar el destino. Hemos crecido junto a ellos, así que gracias al mundo. Felicitarlos por toda la organización, la idea y el ambiente que se crea. La verdad que tenemos muchas ganas de seguir acompañándolos y estando al lado del mundo como siempre. Muy agradecido a la gente del mundo por la oportunidad, como siempre, es nuestro tercer summit. Muy contentos, esperamos los próximos summits del año que viene. Sigan haciéndolo, realmente es un evento para copiar, para replicar. Está muy chévere, como decimos en Colombia. La verdad que esto es novedoso, nosotros creemos que venimos con una trayectoria en el rubro, esto no se hizo nunca. Más que conformes con el resultado que estamos teniendo. La verdad, muy bueno, excelente, el hecho de poder estar cada vez más cerca de las franquicias, de las sucursales. Y no se dan de idea, porque venimos, pero con todo en el 2020, los summits van a explotar. La verdad, muy bueno, excelente, el hecho de poder estar cada vez más cerca de las franquicias.